La cantante mexicana se casó hace 18 años con uno de los productores de música más famosos de, Tommy Mottola, con quien procreó dos hijos y actualmente radican en Estados Unidos, gozado una vida llena de lujos y comodidades. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, pues la pareja ha enfrentado una serie de escándalo en torno a su relación, como en esta ocasión, debido a que salió a la luz el monto milionario que Thalía heredaría en caso de que Tommy Mottola fallezca. La fortuna de Thalía asciende a 50 millones de dólares, sin embargo, la de su esposo está estimada en 200 millones de dólares, que serían repartidos entre sus sobrevivientes, lo que evidentemente incluiría a la cantante mexicana. Según algunos medios como El Borlote, Mottola estipuló en su testamento que su fortuna será repartida en cinco partes iguales, dos de ellas serán para sus hijos, Michael y Sara, a quienes procreó. En su primer matrimonio, dos partes más serán para Matthew y Sabrina, hijos que tuvo con la cantante mexicana y el resto sería para Thalía, quien acumularía 90 millones en total. No cabe duda de que Thalía tiene una vida llena de lujos por delante, aunque ella siempre ha declarado que no está con Tommy Mottola por interés y que su amor es verdadero, lo que demuestran con 18 años de matrimonio. ¿Qué opinas de esto? Con información del Borlote y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!